Gracias Carlos, el saludo a Yolanda y a toda la teleaudiencia. Y como novedad podemos decir que ya la Policía Nacional cuenta con las evidencias. Estamos hablando de los documentos personales de la víctima de Carlos, tanto si las tarjetas, chequeras, incluso algunos elementos que habían sido arrojados fuera del vehículo que estábamos observando en imágenes. Y también el arma que habría sido el arma homicida, hablamos de una pistola calibre 22. Pero ya el suboficial, el subcomisario, digo bien José Ayala, subjefe del Departamento de Hechos Punibles del área central va a explicar un poco mejor qué tienen que ver estas evidencias en el caso. Y así también nos va a dar un poco de luz sobre la intervención de estos tres personajes en lo que habría sido el crimen. Ya de algunas evidencias que nos estaban faltando, en este caso el arma de fuego que ya hemos encontrado. Igualmente otras pertenencias del afectado, de la víctima, en este caso que fueron abandonados en la vía pública, en ciertos lugares diferentes. Felizmente ya hoy ya está en posición del Ministerio Público. ¿El móvil del crimen, comisario, qué manejan? Bueno, estamos hablando con los aprendidos detenidos en este caso, ya que ellos manejan ciertas versiones. Entonces nosotros vamos a corroborar toda la versión que ellos indican. En este caso, el mayor de edad que estamos teniendo acá, él no niega ningún encuentro con esta persona. Inclusive está aportando todo lo que un investigador necesita para dilucidar todo el hecho. ¿Hay un precinto responsable, comisario? Por supuesto, él, como ya indiqué, no niega que estaba en poder del vehículo, inclusive toda la noche, ya horas de la mañana, cuando el personal a mi cargo observó el vehículo desplazarse acá en la zona de San Lorenzo. Y una vez que quisieron interceptarle, él mismo se dio a la fuga, rozando a inclusive más de dos vehículos. Hay inclusive denuncias al respecto. Y bueno, él fue a abandonar el vehículo ya en el barrio donde el mismo también reside. Igualmente el otro detenido también reside en el mismo barrio. Es un crimen prácticamente pasional. Estas personas se conocían, son conocidos y tenían un vínculo, un vínculo que ellos manejan, ¿verdad? Ahora sí, el motivo que llevó a esta gente a realizar el hecho, no podemos precisar en este momento. ¿Quién disparó finalmente esta arma? Es una de las incógnitas que tiene la Policía Nacional por esto que ya se realizó, la prueba de nitritos y nitratos, cuyos resultados estarían ya en horas posteriores, tal vez en el transcurso de mañana. Pero ya nos adelantaba el subcomisario que han pasado muchas horas desde el momento del disparo hasta el momento en que se realiza la prueba finalmente. Iván Colarte es el detenido, 23 años, es el segundo detenido, podríamos decir, en compañía de otro tercero que es el menor de 17 años. Sin embargo, Colarte brindó algunos detalles y él desliga la responsabilidad. Él dice que fue este menor de 17 años quien dispara finalmente a la víctima fatal y así también mencionó que Héctor Reyes, el primer aprendido por el caso, no tiene ningún tipo de responsabilidad en este hecho. Vamos a compartir la nota de lo que él mencionaba ya en el momento en el que arribaba hasta la sede de la brigada central. Con cámaras donde yo me bajo para orinar y en ese trayecto él agarra y le dispara, yo estando abajo, no tengo nada que ver. Él estaba dentro del vehículo con nosotros. Con el chico de 17 años también. Sí, él estaba detrás de él y entonces ahí creo que le dispara en la nuca. ¿Por qué le dispara? Y la verdad que no, ya no sabría decirte. No dijo nada. No dijo nada. Yo del susto no supe qué hacer. Hice mal también de repente no venir a denunciar eso. Y no sé, estoy brindando mi apoyo. ¿Él qué hizo después de dispararle a Carlos? ¿Qué hizo? Y la verdad que le... Yo me asusté, me asusté, lo quería correr, pero también había guardias. Y agarra y le tiene la parte de atrás. No, pero ¿y él huye del lugar? ¿Por qué no fue encontrado él en compañía de ustedes? ¿Quién? Marcos. Marcos no se encontró conmigo. Él se fue en otra parte después de concretar todo eso. ¿Dónde se fue? Y la verdad que no sabría más decirte. ¿Y por qué tenías el vehículo de la víctima? El vehículo de la víctima se quedó en un lugar X, donde yo tenía, donde se quedó, donde él dejó este personaje. ¿Y por qué tomaste el vehículo? Y la verdad que... Ni no sabría qué decirte. Porque Héctor dice que vos tenías el vehículo que fuiste a tu casa. Sí, así mismo. Yo me fui y como no tenía nada del tipo, me dijo. Yo de ahí no enseguida llevaba el vehículo para saber qué hago con él, me hizo. Eso te dijo Marcos. Marcos. A ver, te pregunto algo. ¿Cómo si vos presenciaste este asesinato? ¿Cómo fuiste a cenar normalmente con Héctor? Y la verdad que no tenía noción, estaba en shock. No sabía qué hacer. Y hice mal en no venir a denunciarle porque hay un malentendido acá, muy malentendido. ¿Quién desaparece del arma, las otras evidencias? ¿Quién hace desaparecer? Y eso ya estamos por concretar, como si de repente con mis abogados se pueden... ¿Cuál menor lo fuiste? Y la verdad que yo, del susto. ¿Tiraste? Tiré. ¿Y todos los documentos de la víctima? Eso sí, yo no tiré eso. Yo lo único que lo que hice es tirar el arma porque es del susto. Bueno, Iván Colarte asegura que él no tiene responsabilidad en el homicidio de Carlos, pero finalmente ya por no haber denunciado y continuar, digamos, como si nada, tiene un cierto grado de complicidad. También que, por supuesto, esto va a ser delimitado ya por el Ministerio Público, que va a definir la responsabilidad de estas tres personas detenidas hasta el momento por este caso. Reiteramos, un joven de 17 años, así también Iván Colarte, al que teníamos en imágenes de 23. Y por último, Hugo Reyes, un enfermero de 32 años, son los tres detenidos por este caso, que hasta el momento tiene muchas incógnitas. Se mantiene como hipótesis fundamental un crimen pasional, pero también se podrían ver otras aristas. Bien, excelente, Violeta. Gracias por este completo reporte.